Don Samuel, mi Dios lo bendiga y mil gracias por tan hermosa enseñanza mis respetos para Samuel, un guerrero. No soy tan amante de los hombres de Omega, pero me pareció muy buen gesto que lo hubieran recibido tan bien a pesar de que no ganó, y que además se interesaron en escuchar su historia de vida. Luisa y Gaspar, nada que decir, sus acciones y gestos hablan solos. Una prueba para nada apropiada para el señor exmilitar, sufrí al verlo en el barro con su prótesis, en esas mallas, etc. Un gran esfuerzo. Felicitación es definitivamente el mejor capítulo del desafío. Ver a hombres que luchan con diferentes situaciones sociales que afectan esta sociedad y metiéndole tanta valentía e impeto a la vida. Y en este capítulo a esa pista que es durísima. Tremendo ver a Carlos descalzo después de caminar 70 kilómetros. Ver a don Samuel con una tanta fuerza y a Miss con sus sueños de vida. Estoy muy orgullosa de Carlos el de Amazonas y lo admiro demasiado. Tiene mucha berraquera y es muy humilde. Un verdadero alfa. Esas caras de Luis y Gaspar para con el invitado de verdad que dejan mucho que pensar. La verdad se me fueron las lágrimas viendo competir a el señor Samuel. Siento mucha admiración por el el amazónico un guerrero. Y una humildad gigante bendiciones para los dos soy de alfa. Pero por primera vez le entregué mi corazón al competidor del equipo Omega. Todo un guerrero. El señor de Omega es un guerrero. No demostró que ninguna capacidad es un impedimento para cumplir nuestros sueños. La mujeres de Omega ni un poquito de empatía con el señor en verdad que son de lo peor increíble. Todo lo que pude aprender en tan poco tiempo de estos dos grandes participantes, Samuel y Carlos que guerreros. Ustedes dejan en alto el nombre de Colombia. Hoy acabo de ver el mejor capítulo del desafío. Gracias a ustedes. Qué tremendo el ex sargento. Qué orgulloso se debe sentir el Ejército Nacional colombiano. Que un señor al cual los delincuentes le quitaron media vida represente de esa forma a todo un país de bien. Desde el principio sabia que no iba a ganar. Pero si dejaría muy en alto lo que es el Ejército Nacional de Colombia. No soy reservista. Pero al ver a este señor competir como si nada, llore de emoción. Caracol TV con este programa y dejando participar personas que no han podido clasificar por alguna razón, la saco del estadio. El ganador sin duda alguna Q, Valentia, me le quito el sombrero a este señor Dios lo bendiga. Donde están lo que quieren que vuelva el desafío Super Regiones. Praver a los amazónicos competir una persona que no usa su discapacidad para generar lástima. Al contrario se siente muy seguro, yo me quejo cuando camino mucho por algún motivo. Luego veo estas historias. 70 kilómetros para llegar a su destino. Y el otro sin una pierna y compite en maratones. Y solo me queda decir perdón a Dios porque somos tan desagradecidos en la vida. Mis respetos a la vida. Y a esas personas que la luchan a diario. Mi admiración y respeto al señor Samuel, representante del equipo Omega por demostrar que en la vida todo se puede, el obstáculo más grande está en la mente. El joven Carlos el amazónico, mis felicitaciones darling. Así es como se consigue no tener chaleco el otro ciclo. Y ella como consiguió lavarse las manos con lo de quitarle el dinero a Omega. Echándole la culpa a Francisco que ni hablo jajajia, en fin, la hipotenusa mi respeto y admiración para Samuel, a pesar de la limitación de la pierna. Siguió adelante. Eso demuestra que la única limitación que existe es demente. Mi respeto para este guerrero de vida y para todos los miembros del honroso Ejército Nacional Jii despierten a las dormidas de Gaspar y Luisa jajaja con esa cara que miran a Samuel. Me encanta a los chicos como lo apoyan. Los amo, Dios te bendiga. Samuel, me alegro por el triunfo de Alfa. Pero me dio mucha ternura el señor que represento a Omega. No entiendo por qué cambiaron el formato del premio. Lo mejor es que los participantes se lleven el dinero y lo gasten a su placer. Pero al menos compite más que la vasito de agua. Qué desafortunado ver a Alejo y Luisa descartando a Kratos. Es cierto que Kratos no es un competidor integral, pero un equipo es familia. Y a la familia no se le abandona. ¿Qué pasa? Como va a ser posible que Mappy no se le puede decir nada. A todos se le puede decir en Q fallan. A Santiago le han dicho, le han reprochado por todo. La verdad, la niña puede señalar, pero no le gusta Q. La señalen Q inmadurez. Este desafío con esta gente hoy tampoco se volvió a quedar dormido el que sube videos. Nunca olvidaremos la decisión de Renzo en Betplay. A mí me parece absurdo esa posición de Alejandro. Sabiendo que el equipo está bien, han ganado mucho. Al que sube los videos como que lo regañaron bien fuerte por lo de el lunes que el resto de días ha estado juicioso. Les hablan mucho de Gaspar, pero ella sí fue leal a escoger a sus compañeros de equipo. En cambio Alejo ni siquiera ha ganado esa vaina y ya está pensando en dejarlos fuera. A la princesa Mappy no se le puede decir nada, pero a ella sí le encanta culpar a alguien más. Qué bueno que Santi pudo desahogarse con las otras dos víboras. Tanto luchar Gaspar en la prueba de capitanía para que venga Alejo y Luisa a destruirlo. Alejo, el que está quedando mal en TV eres tú Dixon cae mal, pero es mucho mejor en los boxes que Mappy Caracol, omitiendo la propaganda para hacerle competencia a Masterchef de RCN. Así se disfruta más el desafío. Qué triste ver que Alejandro ha faltoneado a más de un integrante de su propio equipo. Lejo y Luisa están pasados de venenosos. Una de las razones por las que perdió Alfa es por llevar a una mujer que no tienes las condiciones físicas para una prueba de contacto. Caroline puede ser canzona, pero la vieja en todas las pruebas se ve que lo deja todo. Es verdad. Mappy es muy mala. Al principio trató de destacarse, pero ahora nié. Es otra Darlene. No se le puede decir nada. Ver competir a Mappy da flojera. Alejandro y Luisa ya se están haciendo coger fastidio. Se creen los dueños del juego, los invencibles, pues. Esa comparación de Natalia con Juli Jajanú. Natalia superó todos los estándares de vagabundería. ¿Kevin pidiendo chaleco para Dickson? Dickson no está en mis afectos. Para nada. Qué falta de lealtad y de hipocresia. Soy Omega y no me gustan las deslealtades. Qué feo y darling me caía bien. También es bien desleal con su equipo. Qué triste. Definitivamente el nivel de toxicidad de este desafío es monumental. Si no eres cizañero, eres hipócrita, ventajoso, prepotente, traicionero o cobarde. Ningún equipo tiene una convivencia de apreciar. Todo el mundo vendiendo a todo el mundo. Omega pareciera ser un equipo con buena energía, pero por detrás hablan el uno del otro así como los otros dos equipos. Aquí nadie se escapa. Esa Mappy es más solapada, arrimándose al árbol que más sombra le da. Por fin dos chicas de Alpha conspirando con Santi. Hasta se veían tiernos. Like si piensas que Mappy es la más mala del desafío. 1. Darling, Alejo y Luisa manejan el juego a su favor. 2. Alejo se metió en una película diciéndole a Gaspar que a ella Beta la ve como la manzana podrida. Alejo es la verdadera manzana podrida de Omega porque vende a sus compañeros. Le tiene pánico al chaleco 3. Siento mucha admiración y orgullo por el señor que fue a representar a Omega. Es un berraco de la vida. Samuel. El ex sargento del Ejército Nacional demostró esta noche. Porque los colombianos siempre debemos honrar a la gran mayoría de los integrantes de nuestro glorioso ejército colombiano. Una lección de vida nos deja el ex sargento. A veces nos quejamos por bobadas. Hay que valorar cada segundo vivido Samuel que papito Dios te siga bendiciendo y dando la fortaleza para seguir demostrando que para la vida no hay nada imposible. Es un orgullo para nuestra patria Colombia tener al ejército nacional que lucha día a día por nosotros. La verdad que orgullo de patria ver todo lo que una persona entrega por un país tan golpeado por esos grupos. Es increíble ver tanto ánimo y a veces uno se queja por bobadas.